La noche del lunes 9 de noviembre circuló un video en redes sociales que concernó a la población, pues en este se veía como un hombre agredía sexualmente a un niño de 4 años, obligándolo a practicarle sexo oral. Fue cuestión de horas para que dicho video llegara hasta las autoridades policiales y a tempranas horas de este día, la PNC publicó en sus cuentas oficiales que el sujeto abusador ya estaba capturado y fue identificado como José Rodolfo Telule, quien enfrentará a la justicia por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Asimismo, la corporación policial externó que ya se cuenta con equipos de atención especializada, dando acompañamiento y seguimiento a este caso para brindar atención integral a la víctima. Según fuentes extraoficiales, el video habría sido filmado por la madre del menor y este hecho ocurrió en el pasaje 2 de lotificación Marín de Colonia Santa Marta del municipio de Sonsonate. Este medio de comunicación se contactó con las autoridades policiales del municipio para conocer más detalles sobre este caso y cómo procederán con la madre, si habría complicidad o no, pues el pedófilo es su compañero de vida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta favorable. Cabe mencionar que en una publicación de UNICEF en noviembre del año pasado, se dio a conocer que cada día al menos 11 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual. Las autoridades policiales hacen el llamado a la población para denunciar sin temor y llevar la justicia a los depredadores sexuales. Estos camiones serán los encargados de recoger los desechos sólidos en el municipio de Acajutla para evitar la contaminación y mantener limpias las comunidades. Que en la carretera hacia Sonsonate ya no se encuentren esos promotorios de basura que a veces las personas, porque no pasa el camión, tienden a tirarla de ese lugar. Esto creo que va a ayudar a muchos porque es una ruta a la cual se va a apoyar más para evitar esta contaminación. Muchos promotorios. Según el EDI, la flota de vehículos se sumará a los que ya están en uso con el objetivo de llegar a otras zonas donde no se contaba con la recolección de basura. Teníamos años acá en el municipio de no tener adquisición de camiones. Ya los que estaban, ya su vida útil, ya está dándolo ya por lo último, pero sí, son funcionables todavía. Esto es lo que va a ser la adquisición de los nuevos, es ampliar la ruta de algunas comunidades que desde hace años han venido solicitándolo en reuniones con ADESCO, a los promotores sociales, traían las inquietudes de cada una de esas comunidades y ya se están haciendo las nuevas rutas para poder alcanzarlas. Uno de los beneficiados. En el tema del pago de los empleados municipales que trabajan en la recolección de basura, no se han presentado inconvenientes. Acá en el municipio, gracias a Dios, todavía nos alcanza para pagar ya que no hemos tenido el FODES en los últimos meses, pero hasta la fecha todavía estamos solventes y ya estamos haciendo las recolecciones. Se han estado rentando también algunos camiones para no dejar en abandono a las comunidades y a las colonias. Según la comuna, en la compra de estos cuatro vehículos se ha invertido 246 mil dólares. Desde Acajutla, Sonsonate, Miguel Castro, Telenoticias 21. Según la comuna, en la compra de estos cuatro vehículos se ha invertido 246 mil dólares. Desde Acajutla, Sonsonate, para Meganoticias 19, Miguel Castro. Según la comuna, en la compra de estos cuatro vehículos se ha invertido 246 mil dólares. Quienes han llegado lejos nunca estuvieron conformes, ni se detuvieron. Fueron capaces de pensar diferente y continuar en el camino de su formación. Una maestría eleva el conocimiento, ayuda a desarrollar competencias, aumenta la capacidad de análisis, dirección y gestión. Es la herramienta para lograr esas ventajas laborales que tanto deseas. En la UGB, contamos con maestrías presenciales y virtuales. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 2645-6500, Universidad Gerardo Barrios. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 26 وبunelar smells valenta rel 됐 conversion de llamwithalys Esther Rojas. Turns a todas partes está dentro de la página. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 2835-6500, Unión Constituyente. Llámanos o escríbenos por Facebook al FEecho excelente presencial deg 양ivirium. Llámanos que untilаров o ser judgmental delante de Deus True es el tema. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 266 mil dólares 16, Millour. Llámanos o escríbenos por contactos. Leyes choising de web los